Vamos hasta San Juan y vean, sobre el final de la nota, quizás encontramos la respuesta que todos estamos buscando. ¿Es San Juan una ciudad mágica? Esa es la pregunta y aquí quizás está la respuesta mejor guardada para todos los hinchas argentinos. ¿Va a ganar Argentina el sábado? Aquí en San Juan, a 1100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, hicimos todo ese trecho para hablar con Santiago. Santiago el 21 de junio postó en Facebook que Argentina perdía con Croacia 3 a 0, que Argentina le ganaba a Nigeria con las últimas y que clasificaba. Y él tiene quizás la respuesta. Él supo todo esto a través de un sueño. Nosotros queremos saber cómo fue eso, pero también queremos saber el resultado. Por eso vamos a aplicar todas las técnicas necesarias para que nos dé la respuesta. Son exactamente ahora en San Juan, las 9 y media de la mañana. Esperemos que haya dormido bien Santiago, porque necesitamos esa respuesta más que nada en el mundo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo dormiste? Dormí muy bien, sí. Dormí muy bien. No me digas más nada, porque esto es televisión y no queremos saberlo ahora. Santiago, ¿sos el Nostradamus del fútbol? No, no creo ser Nostradamus, pero sí creo que fue algo muy divertido lo que me pasó. Creo que no me lo imaginaba a dos, no se lo imaginaba a nadie. No solamente lo que me pasó a mí, sino lo que le pasó a la selección. Nadie imaginaba perder 3 a 0 con Croacia. Y después de ese 3 a 0 creo que estábamos todos muy caídos anímicamente. Nadie se imaginaba que íbamos a pasar, ni mucho menos sufriendo como sufrimos. ¿Solo vos te lo imaginaste? Solo dos, sí, te lo soñé. Lo soñaste. Contame, ¿qué es lo que soñaste? La sensación del 3 a 0, la placa final. Sí. Y después de mucho, no sabía cómo contarlo, pero después era como que le ganábamos a Nigeria sufriendo y fue así, digamos. ¿Todo en el mismo sueño? Sí, todo en el mismo sueño, sí. ¿Qué te dijeron tus compañeros que estudian comunicación social? Nada, no lo podían creer. Sí, porque inmediatamente termina el partido con Croacia, me piden que lo ponga público para poder compartirlo a E2 y una vez que lo empiezan a compartir en sus redes sociales, ahí se hace viral. Decir que ganemos por favor, porque mirá, pero así no funciona, porque él tiene que, primero tiene que soñarlo, primero tiene, es decir, no responde, no trabaja pedido. No, no, no trabaja pedido, pero por favor que sueñe que ganamos, que le ganamos a Francia. Mucha presión. ¿Y ahora te sentís presionado? Sí, sí, me sentí presionado. Estás más presionado que Messi. No, bueno, no sé si tanto. Él predijo los resultados de Argentina, Croacia y la Argentina de Nigeria. Ah, sí, 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 es verdad, eso es verdad. La verdad que qué pasa. ¿Querés que te saco una foto? Te saco una foto con él. Por mucho gusto. Francia. Francia. ¿Cómo estás metabolizando esta popularidad? Yo no creo en cosas sobrenaturales ni nada por el estilo, por eso trato de ser cauto y decir que es todo casualidad. Por ahí andan diciendo que soy Nostradamus San Juanino. ¿Hacen otro tipo de pregunta que no sea futbolística? Sí, sí, me preguntan. ¿Por ejemplo qué te preguntan? Sí, los números de la quiniela, del quinisei, me preguntan si se van a casar, si el hijo que tiene él es realmente de él y cosas así. Bueno, llegamos nuevamente a tu casa, Santiago. Ahí está el perro. Y vamos a ver si conseguimos la respuesta que venimos a buscar. ¿Por acá? Santiago. Santiago, jugamos ahora el sábado y te quería preguntar, ¿cómo habías dormido anoche? No, la verdad que dormí bastante bien, dormí bastante bien. ¿Bien? ¿Cuántas horas? Siete horas, sí, siete horas. Es más, bastante, bastante tiempo. Sí, me levanté a las ocho. Como para haber soñado un montón. Sí, sí, pero bueno. Bueno, esperá. No digo nada. ¿Nos vas a decir? No creo, no creo. Vamos, Santiago. Hicimos 1113 kilómetros. No quiero mofarla, digamos. Tú te dijiste recién que no quiero mofarla. ¿Pero qué, tenés una mala noticia? No, 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 no quiero decir nada. Decíme, si hay una mala noticia, decímelo. No, no, no quiero decir nada. Somos fuertes, somos argentinos, la vamos a aguantar. No quiero decir nada. No, que... Soñaste algo. ¿Vos qué querés? ¿Vos querés que ganemos? Entonces no puedo decir nada. A ver si digo que ganamos y no, y lo estén mofando. No, es que yo quiero... Pero Santiago, vos ya habías dicho que perdíamos con Croacia. Sí. Y ahí tuviste los huevos. Sí. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora pasa que va a estar muy difícil, digamos. Es muy difícil. Yo no me la quiero jugar, porque después me van a venir a buscar. Todo el mundo ahora ya sabe dónde vivo. Es difícil, es difícil. ¿Pero vos tenés algún dato? No, no, todavía no tengo ningún dato. Todavía no tengo ningún dato. ¿Vos tenés un dato? No, no, no tengo datos. Quedate tranquilo, quedate tranquilo. ¿Querés que lo intentemos? ¿Querés que por ahí tenés una buena noticia para todos nosotros? Quizás... Santiago, vení. ¿Qué pasa? Nada, vení. Sentate. No tomes mate que tiene mateína y eso te va a despejar. Esto es para vos. Te vamos a bajar un poquito la luz. Vamos a apagar la luz. ¿Las patitas? ¿Acá? Sí. Cerrar los ojos. Hay un chico de barbita, medio pelirrojo, que decía que tenía algunas respuestas y que soñaba, soñaba como todos, ver a Argentina campeón. Que no soñe cualquier cosa. Que soñe que Argentina es la ganada, la Francia. Nos dormimos, nos dormimos y nos relajamos. Relajamos, relajate. Sentí como que una nube violeta, se posa sobre tu cuerpo y te sentís atraído por la fuerza de gravedad. Y ahí está la pelota que corre, de un lado para el otro. Y hay un jugador que tiene un 10 en la espalda. Campones, yo sos, por saber. ¿Qué es lo que vas a decir cuando te despiertes? Está esperando el resultado de este partido. Argentina-Francia. ¿Cómo saldrá? Argentina-Francia. Francia-Argentina. Argentina-Francia. ¿El resultado? ¿Cómo terminará? No queremos saber un día antes. Ahí quedó Santiago. Está durmiendo. Quiero venir para acá. ¿Qué? 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 Qué difícil, ¿eh? ¿Lo tenés? Lo tengo, lo tengo. Bien, viajaron 1.100 kilómetros para que me las juegue y bueno, me las juego con que vamos a ganar sufriendo fiel a nuestro estilo. ¿Penales? No, en el Alargue me parece. No vi penales, vi en el Alargue. ¿Te decís que ganamos? Digo que ganamos, sí. Pero sufriendo, mucho. No importa. Que valga la pena el sufrimiento. Como siempre. Sí. Gracias. Gracias.